FUNDAMENTOS DE LA ECONOMÍA Buen día queridos estudiantes de Fundamentos de la Economía. A partir del día de hoy vamos a empezar con nuestro segundo corte, en el cual vamos a ver los componentes del sistema económico. Dentro de los componentes del sistema económico vamos a ver las diferentes escuelas que están regidas en nuestra economía. Son aquellas que a través del tiempo nos han demostrado cuáles son y cómo son los movimientos más importantes de ellos. Bien, ¿cuáles van a ser nuestras escuelas para ver en este corte? Entonces tenemos la escuela mercantilista. Adicionalmente vamos a seguir con otra escuela muy importante que es la escuela fisiocrática. Bien, ya una vez terminada nuestra escuela fisiocrática vamos a seguir con nuestra escuela clásica. Para esta escuela es muy importante tener en cuenta todas las partes y componentes, cuáles fueron los principales representantes y las principales teorías. Bien, seguimos con nuestra escuela keynesiana. Bien, Keynes fue uno de los principales representantes de nuestra escuela keynesiana. Dentro de ellos podemos encontrar las diferentes características de nuestra escuela keynesiana. Seguimos con nuestra escuela monteratista. Y por último vamos a ver las escuelas eclípticas. Bien, estos son los temas que vamos a abarcar en el segundo corte. Espero que sean de su agrado, espero que por favor lean mucho y podamos terminar con éxito este segundo corte. Gracias y bienvenidos. Gracias. Gracias.